No lo tienen sin marca, pero no están en pausa, el sexo limpia la atención Siempre es el amor de la causa y es mentira, hijo de tu mierda y te espira Esa es la vida, desde cuando espira, estoy tan preocupado de estos peleos, soy tarde de cañón La ética es obligatoria, no la religión y es mentira, hijo de tu mierda y te espira Hasta el mancoche ya casi ni se refira, la población se pisa, la ficha de quien es quien Tierra los de arriba, no digas que todo va bien Entiendo para dejar tu cuerpo, no hago algo de provecho, quita que un instufe sea algo menos que un sinpecho